La discusión cognitiva se os hace un poco difícil. Podéis apoyaros en alguna ayuda a la discusión. Una de las ayudas a la discusión más habituales son los experimentos conductuales. Ahí tenéis un ejemplo de experimentos conductuales a un paciente. Por ejemplo, si el paciente te dice, es que todo lo hago mal. Y es un pensamiento de arriba de todo, de la casilla de todo lo hago mal. Lo que le planteamos al paciente como tarea en tres sesiones es lo siguiente. Le dices al paciente, venga vamos a hacer una cosa. Me gustaría que anotases durante un día cada una de las tareas que haces bien y cada una de las tareas que haces mal. Y al final del día, que valores el porcentaje para ver si el 100% de las tareas que has hecho tienen malos resultados. Y si eso es así, significa que tu pensamiento de todo lo hago mal es un pensamiento cierto. Si tú tienes la sensación de que tu paciente lo va a hacer todo mal, cógete dos o tres días o cuatro. No te quedas en uno nada más. ¿No puede pasar que él te diga que sí y anote que sí que todo lo hace mal? Aunque haya que lo suceda bien, que no lo anote. No, probablemente no suceda eso. Si el trozo que coges es de una mañana, te puede decir, lo he hecho todo mal porque iba a hacer la comida y se me quemó. Con lo cual soy un desastre. Y a lo mejor es verdad que se le quemó la comida. Pero si tú coges un rango de cuatro o cinco días, algo habrá tenido que hacer bien, aunque sea la cama. O aunque sea fregar los platos. O aunque sea felicitar a su hermana por su cumpleaños. Y si no lo anota y te dice, oye mira que no, que yo todo lo he hecho mal. Entonces es tarea tuya investigar un poco más con preguntas como las que he hecho ahora para ver si realmente lo ha hecho todo mal. Con preguntas tan básicas como, ah que has planchado, yo te veo con la camisa planchada. ¿La ha planchado otra persona? Porque me decías que vivía sola. Si vives sola la has planchado tú y si está planchada es responsabilidad tuya. Claro, es empezar a ponerle a la paciente ante situaciones que no sepa cómo salir de ellas sin admitir que alguna cosa la ha hecho bien. Te veo que traes el pelo alisado. ¿Te lo has planchado tú o ha venido un familiar a planchártelo? Porque yo veo que tú lo has planchado bien. Si te dicen, no, no, me lo he planchado yo. Pues está bien planchado. Yo de pelo no entiendo mucho, pero pelo planchado es fácil distinguirlo. Y está bien planchado. Entonces, ahí al paciente le vas empezando a decir, incluso ya sabes que te digo, que sería muy chulo y muy interesante que el paciente después de una semana te diga, no he hecho nada bien. Nada. Sería muy chulo y muy interesante, a pesar de que yo no lo he visto nunca en consulta, pero sería muy chulo y muy interesante porque de esa sesión el paciente saldría convencidísimo de que tiene un pensamiento distorsionado que no le deja ver la realidad con claridad. Porque si tú le dices lo del pelo, lo de la camisa y cuatro o cinco cosas más, el paciente va a empezar diciendo, hombre, pues sí, eso sí. Y luego le dices otro y dices, pues eso también. Luego haces otro y dices, pues eso también. Me has dicho que vas a recoger a tus sobrinos pequeños de la guardería porque tu hermana no puede porque trabaja. ¿Eso lo has hecho mal? ¿Qué pasa? ¿Se están perdidos? No, no, se los he llevado a casa de mi hermana y están súper contentísimos. Si el paciente o la paciente te dice eso en consulta, delante de una tabla en la que ponga lo he hecho todo mal, se están diciendo a sí mismo, es que a lo mejor no soy consciente de las cosas que hago bien. Y sería muy positivo, entiendo yo, que hiciera eso. Otro ejemplo de prueba es, no podré hacer la comida. Vale, pues vamos a hacer una cosa, elige un día, si ese es el pensamiento negativo, elige un día, elige una comida y hazla. Y vemos si lo has hecho o no lo has hecho. ¿Qué le has hecho? Tu pensamiento es un pensamiento distorsionado o negativo. Son pruebas de realidad. No le importa a nadie. Vale, pues vamos a hacer una cosa durante esta semana. Me gustaría que, por un lado, anotases las llamadas que recibes de gente de tu entorno, y por otro lado, llames a alguien de tu entorno y veas la respuesta que tiene ese alguien. Si tiene una respuesta de, jo, ya me estás llamando, o tiene una respuesta de que se alegra de que le llames. Esto lo podrás hacer tanto mejor y con mejores resultados si en la fase de entrevista, la paciente o el paciente te ha dicho que sus amigos la echan en cara, que ya no sale nunca, y se preocupan por el paciente. En la fase de entrevista te ha dado a entender que se preocupan por el paciente. Tú, sabiendo esto, esta prueba de realidad la tienes ganada desde el principio, a nivel terapéutico, porque sabes que sus amigos se preocupan por esa persona. Si esa persona no tiene amigos o los amigos la desprecian, no le plantees esta prueba de realidad, pero plantearle otra de entrevista. Gracias. 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 Gracias.